¿En algún otro proyecto? Quizá incursionar en la televisión como conductor, quizá dar clases de preparación física como lo hace a veces el dragón rojo, como lo hacen otros luchadores, ofrecer clases vía internet a los aficionados, algunos consejos de nutrición. ¿Has pensado en alguna otra actividad a la par para mantenerte activo, para mantenerte vigente? Mira, lo que estoy haciendo ahorita, que abrí un canal de YouTube, no tiene mucho, no estaba activo hasta hace unos meses que lo retomé otra vez, y se llamó una sección un día con un luchador. Está muy padre, la verdad es que he tenido buena aceptación por parte del público y de los aficionados que me han seguido, y he tenido ahí el tiempo ocupado en ese proyecto, entonces ha respondido muy bien la gente. Ahorita me dedico totalmente a eso, al canal. He hecho unas cuantas entrevistas, no entrevistas, sino pasar un día con el luchador. No he aceptado la gente porque quieren ver qué pasa en la vida del luchador, sino nada más la carrera, que ya todos lo saben, te metes en internet y sabes todos los datos, pero no sabes la parte de atrás, la parte del ser humano del luchador, qué convive con su familia, qué otros trabajos tiene, etcétera. Hay muchas, muchas cosas que desconoce la gente como aficionado, y me puse del otro lado y dije, ¿qué quiere ver la afición? Pues la parte, se podría decir, íntima del luchador, ¿no? Y ahorita tengo mis productos, tengo el canal, mi tienda de productos próximamente la voy a abrir, es una tienda móvil, va a estar muy padre, después les voy a dar la entrevista ahí, y va a estar muy chida, lo voy a poner ahí, no sé, afuera de las arenas. Este es un proyecto que apenas voy comenzando, espero que vaya hacia adelante, y pues nada más me mantengo entretenido en eso, en mis fans, contestar, en el YouTube, en el canal, hacemos entregas, obviamente con sana distancia, desinfecto todo el rollo, solo un día a la semana, y hacemos los envíos y todo ese rollo. Entonces, me ha ido muy bien en esa parte de los productos oficiales de La Joya, y los pueden conseguir ahí en mi página de Facebook o Instagram, como Diamante Azul CMLL, ahí se pueden meter, y hay una infinidad de productos que hemos sacado. Fue muy padre, se me ha tenido buena aceptación también con los productos, y pues de ahí me he mantenido ocupado. Los medios, los medios y la lucha libre. En décadas pasadas, la gente se informaba por medio de las revistas, los periódicos, incluso en otras décadas fue el cine, incluso ese escaparate, ¿no?, para ver a luchadores. Pero hoy en día las redes sociales juegan un papel fundamental. Y mi pregunta es, ¿las redes sociales son aliadas del luchador o son enemigas? Yo creo que, como tú ya lo dices, yo en una etapa de mi vida luchística, me afectó mucho no tener redes sociales, porque yo, como ya bien saben, era el luchador del metro, que representaba un periódico. Entonces, no había las redes sociales, no estaba tan activo todo ese rollo. Y obviamente, como dices, solo la revista, el periódico y los medios esos que nada más te daban la primicia a unos cuantos luchadores. Más bien, la mayoría de luchadores, pero yo como era un luchador con un hombre de un periódico que era la competencia directa de cualquier otro, pues olvídate, no tenía ningún medio, no salía ninguna, más que en el metro. Y ahí sí se lía todas las portadas, pero era difícil. Ahora yo siento que es muy aleado, no nada más en el ámbito luchístico, sino para el informe, para las noticias, que se ve la realidad de las cosas. La verdad es que es un 10, puede ser usado en pro y en contra, según cómo manejes tu carrera, pero yo creo que si llevas tu carrera en orden, bien, siguiendo una línea, yo creo que te va a favorecer mucho. A mí me está funcionando bastante abrir mi página de Instagram y he trabajado en ella, he trabajado duro en ella y siento que he visto resultados. No tengo muchos, muchos seguidores, pero ahí la llevo, la llevo bien, igual que el canal de YouTube. Mucha gente que a lo mejor no me conocía como luchador, que me dice, ah, pensó que era como un influencer, algo así, nada más con máscara, como el escorpión o algo así. Y me dijeron, es que no sabemos que era luchador, o sea, me conocieron de otros lados y así de muchas partes del mundo me han conocido y es gracias a esto. Entonces yo creo que es un 10 para las redes sociales. También hay alguien que tiene su canal de YouTube que es Shocker, es quizá uno de los luchadores que, primero te pregunto, ¿extrañas más en el ring como que darle un raquetazo, como que aplicarle un suplex alemán? ¿Será Shocker? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Javier? Un abrazo hasta allá. Fíjate que sí, también este, me apoyé ahí, ya entrevistamos a Shocker también, pasamos un día con él, estuvo medio rompicado porque tenía un problema en su mandíbula, creo que fue alguien que le dio un golpazo ahí, pero sí, dígate que el Shocker, ya he tenido acercamiento con él y creo que es de los que más tienen seguidores en YouTube ahorita como luchador, de los luchadores que tienen su canal y que más tienen seguidores. Pero fíjate que hace falta que regrese, ¿no? Pero para que lo retire, porque ya, ya, ya perdió máscara, ya perdió cabellera, ya perdió la dignidad, ya perdió la quijada, entonces ya le falta su carrera. No, un abrazo a Shocker, fue mi profesor también ahí cuando iba iniciando ahí en el Consejo Mundial, entonces un gran abrazo, se le extrañan los cuadriláteros, cómo no, si extrañamos también, más que al luchador, extrañamos la afición, Javier, la afición, esa afición, la gente que realmente hace al luchador, es lo que más extraña, ver la arena llena, ver los gritos, la emoción que causas al salir a los niños y pues todo eso, gracias a ellos la lucha libre sigue viva y yo creo que es lo que más extraña. Sí, sin duda, ¿no? Todos extrañamos la arena, el público, el grito, ¿qué ha sido lo más espontáneo que te ha dicho algún aficionado, alguna palabra o te aventaron algo? ¿Qué es lo más espontáneo que recuerdas entre tantas cosas que se han quedado ya casi a un año atrás? Yo creo que es todo, si vas a la lucha libre, todo es espontáneo, porque no van con que, ay, les voy a gritar a este luchador, no, 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 la gente va y cuando te da arriba del rin te grita lo que se le ocurre. En una ocasión hay una chica que yo siempre me escribió un cartel y decía, yo veía diamante azul, ¿no? Y lo traía aquí y en una ocasión la vi y me volví a levantar el cartel y yo sí ya lo vi, ¿no? Y lo volví a levantar y me hacía así, que lo viera, que lo viera. Y, ah, pues, volador, yo no me acuerdo quién me dijo, ¿ya viste lo que dice? Dije, sí, diamante azul. Dice, no, mi amante azul decía, decía el cartel. Entonces, es algo muy chistoso, la chava lo escribió ahí, entonces, pues, es algo espontáneo. Yo creo que le sale ahí del corazón a toda la gente y, este, lo que grita igual, pues, vas a la arena a desestresarte y así como es, escuchas tantas cosas que, que son, pues, ocurrencias, ¿no? Ocurrencias del mexicano. Bueno, hay que ver la lucha libre y que me sigan en mis redes sociales, ya saben, llamante azul, CMLL y más L, ahí, este, Facebook, Instagram y, obviamente, que me sigan en mi canal de YouTube, denle, este, compártanlo, denle, ahí, suscríbanse, más que nada, y ahí los espero, si les late, si no les late, también. Cuídense, un abrazo, espero regresemos pronto a la arena, a las actividades. ¿Sabes? Cuídense mucho, acuérdense de sana distancia y, este, y si la vida les da la espalda, no es cierto.